Suscríbete al canal Me puedo comer Esto no puedo comérmelo Me puedo comer solo las cosas que valgan uno Por ejemplo, los fresitas, ¿no? Bueno, yo puedo comer de dos Vale, soy todo grande, soy todo grande, chavales Y me he pillado un escudo Bueno, yo me puedo comer todo lo que pille ¿No hay más osos por ahí? Me quiero pelear, me quiero pelear Se tiene corona, chacho Voy a meterme en la cueva ¡Huyendo, chavales! Bueno, chavales, para canjear los códigos juegos Es muy sencillo, tenemos que darle aquí a nuestra regla favorita Vale, y aquí abajo, donde se ponen los códigos del juego Ah, no, aquí, donde se ponen El único código que hay actualmente Activo en el juego es un millón Vale, que nos va a dar 250 de Honey Vamos a canjearlo, chicos, un millón Ahí lo tenemos, ya tengo 264, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Me ha reventado, chavales! Me ha reventado, si es que era muy grande Bueno, chavales, pues nada Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que este video llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo video ¡Adiós!